Tu mente agreste Nada la puede cambiar Naturalmente Me dejó encantar Ella camina sin mirar De tanto alcohol se evaporó Loca ella salió Se acostumbró a la soledad Desprogramada se deja llevar Por un instinto elemental Por voz arres o no Por abusar de la intensidad Tu mente agreste Nada la puede cambiar Naturalmente Me dejó encantar Con el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.